Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbids. Estoy aquí preparadito al lado de la navecita, me he quedado rayado investigando a ver qué puede ser lo que me falta aquí, que estoy al 99%. Aquí pues me queda algo más, ya sé parte de lo que me queda y mira aquí, de niveles del 13 al 20. Vale, aunque en el otro también ponía hasta el 15 y tuve una del 17, entonces no sé. Lo he intentado a ver qué podía ser, pero no sé, no sé qué es lo que me falta en el otro. Principaleta. La profundidad del planeta está bloqueando la síntesis natural de pigmentos de antocianina. Las copas de los árboles están perdiendo color y los bosques envuelven a sus huéspedes en un impenetrable manto de oscuridad. Qué mal. Bajo el que aguardan criaturas encantadas que no saben si ayudar o atacar. Y la especie de calabaza está sobrevalorada. Espera, Eugenia, ¿eso ha sido un chiste? No lo ha sentado muy bien, eh. A Vipo no lo ha sentado muy bien. A Milletes, ojito. Mira el rabbit ahí corriendo como loco. Uuuh. Si parece... Que te aflige, estimada y boscoso. Y se cae. ¡Ricuro! Ante mí algo se alza. ¿Acaso tiene alas la esperanza? Ahí de mala manera, eh. Eugenia, ¿qué tipo de aproximación es esa? ¿Has optimizado los protocolos de aterrizaje? ¿O Rami de Luigi ha vuelto a manchar de salsa los controles orbitales? El violento aterrizaje se debe a interferencias anormales. No es cosa de la oscuridad, pero sí tal vez cosa del... Drama. El señor este. ¡Te ha manchado! Pero porque esto no lo doblas, ya he hablado antes. Y rezad por no ver jamás semejante tristeza universal, pues la esperanza os ha dejado atrás. Este, este ha manchado. Guardián de principaleta, poeta aficionado y celebridad local. Autopublica sus obras. Cabellos. Cabellos de oro y rubí. Ahora se hallan grises y muertos. Más terrible que esta tortura no es sentir nada ante tamaña locura. O vale. Traducción. Los árboles están perdiendo los pigmentos de antocianina y los compuestos carotenoides que necesitan para cambiar de color. Esto es sin duda obra de un tentáculo de ascoridad en algún lugar del bosque hechizado. Requiem. Claman trompetas de metal. El futuro de los granjeros pinta mal. La vida es un fiasco monumental. Fin. Vale, tenemos ahí un relojito. Los aldeanos están siendo aterrorizados por un segundo tentáculo y otra cosa que la está destrozando. No obstante, del puente de la plaza solo quedan escombros. Anda, mira que es Rabbit. Otro fantasmagórico. Pero parece que parece de tóxico. Es por un pasadito secreto que está bajo la casa de Te Aman. Chado. ¿Cómo has averiguado todo eso a partir de unas líneas de poesía triste? Gracias a un análisis de 7.643 poemas de Te Aman Chado que reflejan sus patrones comunicativos y de pensamiento. Pero, en cierto modo, lo entiendo. ¿Un bosque ahogado en la oscuridad? ¿Una aldea bajo asedio? Parece que aquí no vamos a tener tiempo de tomarnos un batido de frutas en paz. ¿Verdad que no? No. Me da a mí que no. No hay color. Encuentra la entrada al bosque hechizado. Vale. Vamos a ir por aquí detrás hasta esto. Si puedo, claro. Tío. Ahí. Me van a dar algo de volar o un gancho o algo así porque me está tocando ya la moral, ¿eh? Esto se entiende que no se puede enzarandear. No estoy yendo por donde quería, ¿verdad? Me he pasado de largo, claro, pero no puedo cruzar por ahí. Si no era por aquí, era por ahí arriba. Vale. Pues vamos por aquí. Vamos a hacer esta primera... Misioncita. Vale. Vale. Nivel 17. Pues vamos a darle. Vamos a darle... No me he fijado en el nombre, la verdad. A ver si lo pone. Un puente temible. Derrota a los magocos. Vale. Solo a los magocos. Podremos saltar. Refluencio. Cuidado con los magocos. Son capaces de curar a sus aliados y levantar barreras de equipo para protegerlos. Incluso cuentan con un super efecto de descarga que se transfiere entre los objetivos cercanos. Ojito. No mola, eh. ¿Por qué debería hacerlo por mí? Vale. Vamos a curarlos. Bueno, no voy a curarlos. Hago cambios y ya está. Edge, por ejemplo. No puedo cambiar por Luigi. Y este... Uf, no sé yo cuál me interesa. Por Rabbid Mario. Vamos a ver... Aquí son débiles los magocos. Vamos allá. Vale, tenemos de estos. Estos magocos. Débil al lodo. Débil a cualquier cosa. Uno. Aquí dos. Tres. Y hay uno de fuego. Y dijimos débil al lodo. Y resistente a la descarga. Por la cara. Vamos a ver los spark. Este se supone que no nos sirve. Vamos a poner esto. Rabbid Mario que es el que se acerca. Por si se queda muy expuesto. Protección. Y dijimos salpicadura. Invisibilidad yo creo que me da igual. Porque se va a quedar atrás. Pero bueno. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Y ya está. A ver, esto es fácil. A ver, esto es fácil. Los magocos. Los magocos. Me voy a activar esto. Y me voy a quedar aquí. No le doy. ¿Y si me pongo aquí? No llego. Su madre en bragas. Vamos a matarlo. Vale. Vamos a ir. ¡Suscríbete! Voy a acercar un poquito más Bueno, mata a los tres, ¿eh? ¿Y este qué hacía? Contraataca mediante... Bueno, pues con esto mato todo, así que... Y me voy a activar... Me activo esto Vamos a quedarnos aquí Creo que... Vamos a activarnos esto Y ya está, vamos Cero ¿Por qué cero, tío? ¿Se ha activado un escudo o qué? Se ha activado un escudo Por lo que veo ¡Oy! ¡Oy! ¿A qué eran resistentes a la descarga? Si me activase esto... Me interesaría para el de agua, claramente. Bueno, antes de nada... Vamos a ver. Perfecto. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Vale? Me activo esto... Y... Y con Rabbit, Peach... No puedo... Me voy a... Tirar el reflejo... Le quito el escudo... Y... Me queda con este... Pues ya está. A ver... Esto es acelerón de manual... Más acelerón de manual... Más... Curación de manual... Y... ¿Esto qué? Sobrevive, tío... Ay... Que no tengo... Que burricán... Eh... Esto... ¿Vale? Vamos a poner la invisibilidad... Durante dos turnos... Durante dos turnos... Y vamos a golpearle... Vale... Y turno del enemigo... Y en el siguiente ya le puedo matar... Así que... Voy a llegar desde ahí, tío... Pero qué rango tiene... Bien... 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 Y vamos a esto... Me pongo aquí Intento saltar Lo más cerca posible Y le matamos Vale, perfecto Siguiente Perfecto, perfecto, perfecto Chicos, primera partidita En este, subimos de nivel Aumenta el daño En Rabbid Así que perfecto Vale, vamos bien, vamos bien Vamos bien Perfecto El reino caído Voy a dar una vuelta por aquí No voy a entrar en nada Tenemos nuevo Nuevo Spark Uy, estos pasitos ya lo había en el mundo anterior Tío, ¿qué significan? Ya ha agitado eso, tío Esto está fatal No me gusta, no me gusta Aquí se necesitan bellotas Se necesitan bellotitas ¿Eh? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué significa esto? Porque ya pasaba en el otro mundo Estoy dándole a todo el rato No sé qué significa esto, tío Porque hace No sé qué significa esto, tío Es solo aquí Hay algo aquí que no Qué rayada es esta, tío En algún momento Tendrá que descubrirlo Aquí no hay nada Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Espero que el vídeo os haya gustado No sé qué rayada es esta, tío Es que no me entra en la cabeza Porque ya me pasó en el mundo anterior No sé si recordáis que digo ¿Qué es eso? ¿He activado algo? Pues aquí hay algo Y no sé No sé lo que es Supongo que tendré que Otra habilidad de Vipo O algo por el estilo Porque si no No lo entiendo Pero nada Espero que el vídeo os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos A más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis